...es Daniel Muchín Zapata, por la agricultura, por el desarrollo de Borbón, por los representantes humanos obligados por el desarrollo de la gente, Muchín Zapata, por el desarrollo de Borbón, por el desarrollo de la fuerza de la gente, por el desarrollo de Borbón. Borbón, Borbón, Borbón. Borbón, Borbón. Borbón, Borbón. Borbón, Borbón. ¡Suscríbete! 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 ¡Avanza, ché, le entro a la pista! ¡Avanza! 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 ¡La misma toma! ¡Avanza! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Está con acá! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí está con acá! ¡Y ahí regresamos al toque! ¡Sí, sí, sí! ¡Está con acá! ¡Ahí entramos al toque! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! 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 ... ¡Gracias! 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 Aplican hermanos que no te digan, señora, señora de Custezca tu que estás estancada en este maldito pueblo, olvidada por tu propiedad, que no es un edad, 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 y no es un edad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!